Odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia al marido. Estoy saliendo, por más de un año pasado, estoy enamorado y saben que me gustaría darme un valor, el desgraciado insombrar, nadie sabía de esta traición. Estoy saliendo, por más de un año pasado, estoy enamorado y saben que me gustaría darme un valor, el desgraciado insombrar, nadie sabía de esta traición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!